Buenos días preciosas, ¿qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy os traigo las 10 prendas más elegantes que he encontrado en la web de Zara. Si sois esas personas que queréis vestir elegantes, pero a la hora de entrar en una web o en una tienda os perdéis completamente, este es vuestro vídeo porque os voy a decir cuáles son las prendas que yo me compraría si estuviera en vuestro lugar. Así que si te interesa este tema, quédate conmigo y sin más dilación, ¡vamos a empezar! Para las que no me conozcáis, yo soy Susana Arcocha y en este canal hablamos sobre moda, elegancia, subir de nivel. Y estoy muy contenta con esta selección de prendas que he hecho de Zara. Ya sabéis que yo siempre os invito a que invirtáis un poco más en vuestras prendas para que se vean de mejor calidad y que además os duren más tiempo, que sea más sostenible. Pero yo sé que la mayoría de vosotras compra en Zara y yo incluso soy una gran consumidora de Zara y creo que es una tienda genial para empezar a desarrollar un fondo de armario según nuestra colorimetría, según nuestro tipo de cuerpo. Así que vamos a empezar con la primera prenda de Zara que he escogido para este haul. Y es una prenda con la que ya me habéis visto y para mí es un clásico. Es una prenda que tiende un poco más a un estilo preppy. Si os gusta este estilo, esta os va a encantar. Y es este polo de Zara. Ya me habéis visto con la versión en verde de este polo en el canal. Son básicamente del mismo tejido. Lo único que cambia es el patrón aquí del pecho. Este tipo de prendas me encantan para el día a día. En vez de llevar una camiseta, os aconsejo que os compréis este tipo de prendas. Estos polos tienen una caída muchísimo más bonita que, por ejemplo, una camiseta de algodón corriente. Y además os van a dar más estructura al rostro. Se ven básicamente más elegantes que una camiseta al uso. Y esta en este tono rosita bebé con estas líneas en blanco me ha parecido un polo muy bonito para el día a día. Te lo pones con un pantalón blanco y estás estupenda. Yo me lo he comprado en una talla S y cuesta 19,95. La segunda prenda que os quiero enseñar es de mis favoritas de este haul. Y es este cuerpo que tiene aquí en el centro un nudito. Y es un cuerpo con un cuello un poquito más alto, pero no deja de ser una prenda estupenda para verano. Porque tiene un tejido muy, muy ligerito, muy transpirable. Tiene como un estampado... No sabría decir qué estampado es este porque no es de circulitos, es asimétrico. Pero no es un estampado de color, sino un estampado de textura. No es lisa, ¿vale? Ahí lo dejamos. Es un top precioso y a mí estas prendas me encantan. ¿Por qué? Porque son muy elegantes, pero las puedes llevar o bien en tu día a día con un short normal de pinzas o con un pantalón largo. O si no, también lo puedes llevar en la noche. Poniéndote unos pendientes un poquito más extravagantes o más grandes. Y eso sí, os tengo que avisar que este top genera bastante volumen en los hombros. Y también en la parte de la cadera. Y queda muy bonito y muy elegante, ya lo vais a ver. A mí este tipo de prendas me parecen un básico. Yo me lo he comprado en una talla XS y no puedo ver lo que cuesta, chicas. Ya lo siento. La tercera prenda también es una de mis favoritas de este haul. Porque creo que es una prenda que realmente tiene mucha clase. Es muy elegante. Este, no sé, me encanta. Y es este cuerpo, ¿vale? Es un cuerpo bastante gruesito. No es para altísimas temperaturas, no es para temperaturas de 40 grados, ni muchísimo menos. Es de lino y me ha encantado porque es un escote barco que a mí me gusta mucho. Que a mi silueta de triángulo le sienta muy bien. Y además me ha encantado porque creo que realmente parece muy cara. O sea, esta es una prenda que realmente parece cara. Parece que has invertido mucho dinero en ella. Porque el tejido es de muy buena calidad. Estos botones me han encantado. O sea, me ha parecido que le daban un toque diferente, un poco más artístico, arriesgado. Pero no deja de ser una prenda como muy clásica. Y además tiene como este estilo tipo safari. Que también es un estilo muy elegante para llevar en verano. Nunca hemos hablado de él. Pero realmente es un estilo que para las que tengáis un subtono de piel cálido. Os puede ir muy bien porque el estilo safari en que se basa en colores arena, marrones. A mí este color me sienta como una patada porque mi subtono de piel es frío. Pero os lo he querido traer para todas aquellas que sí seáis de un subtono cálido. Para que lo veáis. Yo me lo he comprado en una XS y me ha costado 59,95. Bueno, la siguiente prenda para mí ha sido como un poco un experimento. Porque lo vi en el Instagram de Anna Bey. Bueno, primero os lo voy a enseñar, ¿vale? Es una camisa de lino también blanca y oversized. Esto es raro en este canal porque realmente las prendas oversized no se caracterizan por ser elegantes. No suelen quedar bien. Pero cuando vi esta foto de Anna Bey dije, creo que es la única vez que he visto algo oversized. Y que me parece que queda elegante en este contexto, ¿vale? Y entonces esta camisa me pareció perfecta para llevarla por encima del bikini o de tu traje de baño en la playa si no quieres ir completamente al descubierto. Yo soy muy fan de ir con la mínima expresión de bikini en la playa porque en verano literalmente que me sobra todo. Pero para las que queráis ir un poco más cubiertas, creo que esta sería una muy buena opción porque además en la parte de atrás tiene este fruncidito con un pequeño cinturón que os lo podéis atar a la cintura y va a hacer veros un poco más femeninas. Que no es como si llevaras la camisa de tu novio, sino que se ve que es una sobrecamisa para este tipo de ocasiones. Y si la conjuntáis con un sombrero o unas buenas gafas de sol, creo que puede quedar muy chic para ir a la playa en verano. La siguiente prenda no entra dentro de mi carta de color, chicas, pero os la he querido traer porque realmente cuando he visto este vestido en web me ha parecido muy elegante, muy apropiado para verano y que a las que sois morenitas os puede quedar increíble. Me dais mucha envidia. Es un vestido camisero en color pistacho. El color pistacho se lleva muchísimo, pero muchísimo durante esta temporada y es un color que sienta muy bien a las pieles más oscuras, a las pieles muy cálidas. Y además lo que más me ha gustado de este vestido es que tiene estructura que no es para temperaturas altísimas, pero que puede ser bastante fresquito para entretiempo. Y además tiene el cinturón en la cintura importante y como detalle especial me ha parecido muy bonito el bordado inglés que tiene en la falda. Este vestido es una prenda muy sencilla, pero muy, muy elegante. Si sois de las que os gusta el color, este vestido sería una buena opción para introducir en vuestro armario y además vais a ir muy femeninas, muy elegantes. Me ha encantado. Las mangas también son bastante especiales porque son mangas que se ensanchan un poco en el puño. Ya lo vais a ver puesto. Este me lo he comprado en una XS y no os puedo decir el precio porque se le ha caído la etiqueta, pero bueno, una XS. Muy buena recomendación para pieles cálidas. Y siguiendo con los vestidos y con el bordado inglés, que soy muy fan de este bordado. No sé si os lo he dicho ya 40 veces, creo que sí. ¿Por qué soy tan fan? Porque es un bordado con muy buena caída, muy bonito y elegante. Además está muy de moda. Y os he traído este vestido para todas aquellas que seáis de un subtono frío, ¿vale? Como yo, por ejemplo. Es un vestido un poquito más bohemio, sobre todo lo veo bohemio por la parte superior con este cuello pico, que no soy yo muy fan de cómo han hecho el cuello, pero bueno, en fin. Es un vestido que tiene una muy buena caída, que el bordado inglés es muy bonito, queda muy femenino porque tiene este cinturoncito en la cintura. No sé si soy muy fan de este cinturón. Mirad cómo es... No sé, parece como de estos cinturones que se ponen para hacer judo y para hacer artes marciales. Un poquito a eso me recuerda. No sé, pero bueno, eso es muy fácil de sustituir por otro cinturón. Y luego la falda cae en estos volantes, así que están muy de moda ahora. Y creo que es un vestido de muy buena calidad, que tiene un precio muy asequible. Cuesta 69,95. Yo me lo he cogido en una XS y hace poco me habéis visto con uno parecido en mi Instagram. Que si tenéis presupuesto para ese vestido, Dios mío, quedaroslo porque es increíble. Este sería como la versión low cost de ese vestidazo. El vestido de mi Instagram es de ASOS y cuesta alrededor de 300 euros más o menos. Creo que 200 y pico. Y bueno, pues este sería la versión low cost. También muy elegante, muy bonito, un poquito más informal. Pero muy cute. Con unas alpargatitas para verano, algo así. No sé, me ha gustado mucho. Seguimos con una bermuda. En uno de mis últimos vídeos os explico que para vestir elegantes en verano, necesitáis bermudas. En vez de shorts vaqueros, por ejemplo. Y esta sería una buena opción de Zara. Es una bermuda súper clásica en un color blanco nuclear. Que a mí me gusta mucho este tipo de blanco. Eso sí, se ensucia con la mirada. Pero bueno, sería una buena alternativa elegante a un short vaquero roto, ¿vale? Es muy clásico, es muy elegante, es bonito y además creo que es barato. Me ha costado 22,95 y me lo he comprado en una XS. Y continuando con las bermudas, me he comprado también esta. Bueno, esto no sé si es una bermuda o un short, yo diría más que es un short de pinzas. De los cuales también hablamos en el vídeo de cómo ser o cómo vestir elegante en verano. Este me ha encantado, me parece precioso en este color azul marino. Lo único que me ha parecido así un poco extraño es que tiene los bolsillos falsos en la parte frontal del pantalón. En vez de la parte trasera, la parte trasera es completamente lisa. Aún y todo, me parece un modelo muy elegante, muy bonito, clásico, que os puede elevar mucho vuestros looks. Este sí me lo he probado y sé que me queda muy, muy grande de cintura. Si tenéis la cintura muy fina, es probable que os lo tengáis que arreglar, ¿vale? Yo os lo comento. Me lo he comprado en una XS y me ha costado 25,95. Vale, ahora os voy a enseñar una de las prendas por las que más me habéis preguntado en mi Instagram. Y es esta camisa de raya diplomática, en color súper clásico, azul bebé blanco, muy bonita. Y lo especial de esta camisa y por lo que me habéis preguntado tanto por ella es porque es muy, muy entallada. Los puños de esta camisa también son preciosos. O sea, queda estupenda, queda súper femenina, queda muy, muy bonita realmente puesta. Esta está en raya diplomática y también está en blanco. Yo tengo pendiente esa porque me la quiero comprar. Es una camisa para temperaturas medias, ni muy calurosas, ni tampoco muy frías. Eso sí, tener cuidado porque es tan ajustada que si tenéis el pecho muy grande y usáis, por ejemplo, una XS en tops, vais a tener que compraros una S, ¿vale? Porque no os va a cerrar. Yo que tengo los pechos súper pequeños, cuando me pongo un push-up ya queda un poco tirante, así que no me quiero ni imaginar si tenéis el pecho grande. Pero bueno, por lo demás es una camisa súper clásica, estupenda y que queda genial con mil looks diferentes. Yo me la cogí en una XS y ya no me acuerdo del precio, chicas. Bueno, como en el vídeo de cómo vestir elegante en verano también os mencioné este tipo de prendas. Os he querido traer una versión que esté disponible en web para que todas os la podáis comprar si queréis. Y es un vestido blazer. Para mí esta pieza es un básico y de fondo de armario elegante. Es un vestido que te va a dar muchísima estructura, que te va a hacer ver súper elegante, que lo puedes utilizar para el día a día o si no también para ocasiones un poquito más especiales. Este es un vestido cortito, de boucle, en un color cremita, blanco, cremita, un cremita muy muy infinito. Y luego tiene la botonadura emplateado con brillantitos. Para mí este tipo de vestidos son ideales para ir a la oficina, por ejemplo, porque es un vestido muy formal, es un vestido pues eso, muy clásico y muy elegante. Por lo tanto, para mí es una opción buenísima de vestido blazer que tenéis ahora mismo en tienda, que os lo podéis comprar ahora mismo. Y yo si no tuviera el mío propio ya me estaría comprando este porque realmente queda muy bien. Eso sí, tener en cuenta que es de boucle, es decir, es de punto, es bastante gruesito. Si vivís en lugares en los que las temperaturas ascienden a los 40 grados, obviamente esta opción no va a ser para vosotras. Pero si vivís en climas un poco más fresquitos, este va a ser perfecto. Y además, no solo eso, yo creo que en invierno también sería factible con unas medias y con un jerseycito de mangas, creo que también se podría llevar. Así que me parece súper versátil. Y por último, la décima y última prenda de este haul, os quiero enseñar estos zapatitos de Zara. Yo soy muy fan de los zapatos nude porque te facilitan la vida, ya os lo he dicho 40.000 veces. Y estos son perfectos, la verdad. Son una especie de bailarina con el tacón suelto, muy clásicos, colores basiquísimos, pero muy monos. Tienen este detallito como de la hebilla en la parte delantera, que es como recatado, pero que le da un toque especial. Me parecen muy bonitos y no los he andado mucho, no sé deciros si serán cómodos o no. Yo creo que sí, porque son acolchaditos. Tienen bastante buena pinta. Son para toda la vida, no son una super inversión, no son para un verano y ya. Porque luego se quedarán destrozados probablemente, pero bueno, me han parecido elegantes, me han parecido bonitos, sencillos y fáciles de combinar. Así que por eso os los he traído. Yo me los he comprado en una 38 y me han costado 29,95. Así que bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo que os haya servido para escoger las prendas elegantes que os van a acompañar durante estas temporadas de primavera y verano 2022. Si es así, dadme un like gigante. No olvidéis de suscribiros a mi canal en el botoncito rojo que tenéis en la parte de abajo de este vídeo. Y os dejo por aquí el siguiente vídeo que tenéis que ver de mi canal. Os mando un beso enorme y nos vemos como siempre el domingo que viene. ¡Agur!